Bueno, yo creo que soy una persona que piensa que las cosas pequeñas hacen mucho, que aunque pensemos que una cuestión menor no va a mejorar la vida de nuestros cántabros, a la larga sí que lo va a hacer. Creo que sumando todos cosas pequeñas conseguiremos cosas grandes. Evidentemente para Cantabria me gustaría más industria, más trabajo, pero sobre todo que siga siendo este lugar tan maravilloso para vivir, este lugar en donde la calidad de vida es impresionante, donde todo está más o menos cerca, donde perfectamente puedas vivir en un entorno rural, si ese es tu deseo, y tengas capacidad para poder trabajar desde allí, para tener los mismos servicios que las personas que viven en las grandes ciudades, donde, como digo, se pueda vivir feliz. Y para ello, evidentemente, es importante que tengamos salud y que tengamos trabajo. Por lo tanto, creo que tendríamos que dejar una Cantabria con más industria. Donde seamos capaces de mantener ese coste de servicios a todos los ciudadanos de nuestra tierra, vivan donde vivan. Yo creo que nuestra biografía, nuestra manera de entender este territorio es singular y por ello es especial y es bella, y quiero que siga siendo así. Pero evidentemente, para seguir manteniéndola como está, tenemos que garantizar los servicios a las personas que viven en las zonas rurales, sobre todo, y contar con que van a tener ese servicio, sobre todo básico y esencial, ese servicio médico, ese servicio educativo, esas carreteras, ese servicio de conectividad, que ahora es ese pilar que tenemos que entre todos conseguir que llegue a todos los rincones de Cantabria. Ese es el deseo, y el deseo, como digo, de un pueblo próspero, de un pueblo amable, donde todo el que venga sea bien recibido, y desde luego sin cambiar todas esas cosas que tenemos, pero que no tenemos porque las hayamos puesto nosotros, tenemos porque hemos nacido con ellas, porque tenemos un territorio con unas singularidades excepcionales, con unas condiciones climáticas maravillosas, y tenemos que explotarlo de alguna manera para que siga siendo esto un paraíso, que tampoco se nos masifique, pero que siga siendo un lugar de bienvenida extraordinario para todo el que quiera visitarnos, y desde luego, como digo, para el que viva, viva con esas condiciones tan saludables y tan buenas que tiene Cantabria. Gracias.